Y ahora sí vamos a presentar a Yayo y su cuarteto obrero. Adriancito... ¿Qué? ¿Qué? Ahí dame la entrada. Cuando ves que compongo como Cherati, ahí me das la entrada. Un play, ¿ok? ¿Sí? Music and Plagini, dear. Poné play, ahí, cuando ves que ya estoy ahí, poné play. ¿Eh? El botón que tenés que apretar, creo, el de la flechita para allá. Poné play, cuando ya estoy así. ¿Entendiste? Bien, voy de nuevo. ¿Eh? Music and Plagini, dear. Poné play ahí, puto. Poné play ahí, te estoy diciendo que cuando termino de componer y me cago en vos y en el sindicato de mierda que tenés, que nos rompen el ojete con las tarifas y encima hay un par de putos ahí atrás que ni tocan. Se hacen lo que tocan. ¿Qué tenés que soy, pelotudo? ¿Eh? Bueno, bueno. No todos cogeren. Bueno. Este es el país de mierda que tenemos, culpa de ustedes. Hijos de mi puto, sindicalizados, surdos, capitalistas, hijos de... ¿Eh? ¿Enojó? ¿Se saca? Poné play cuando te lo pido. Poné play. ¡Oh, no! ¡Music and Plagini, dear! ¿Qué? El tema es muy fuerte. Para vos, Osvaldo, que le estás comiendo la jubilación a tu vieja, la pirucha, que ya le quemaste la fábrica de alfajores y todos los inmuebles que tenía la vieja. Es hora de sentar cabeza por más que tenga 58 años. Y esto va para vos. Cálido y sentido testimonio que dice... Así. Sí. Una mañana partió sin siquiera se dice, guardó su ropa y su honor, no dudó ni un poco en irse. Mi madre lloró angustiada la partida de mi hermano. Quedó un vacío en la casa, nada fue igual ese verano. Él siempre tuvo tendencias extrañas, de chico adquirió histéricas mañas, y yo le compuse con todo mi amor. Hermano, querido, yo te dedico con el corazón esta canción. Adriancitos hizo travesti, ya lo sabe el barrio entero. Ahora trabaja en la ruta, hace el hogar, los camioneros. Manotea cualquier ganso, este gran samaritano. Le entrega el c*** cualquiera, chupa, c*** a cuatro manos. De su casa el carnicero, le daba, le daba, le daba. Y después venía llorando, con el c*** como una raba. Más le perdona, que ahora sea una mina. Y que se haya c*** más tipos que mi viejo, mi hermana y mi tía. Desde Usoa y hasta la Quiaca, podemos hacer una ruta. Con los kilómetros de b*** que te tragas, hijo de p***. El muy p*** se maquilla, seis y media, casi siete. Y a eso de la medianoche, ya le están partiendo los p***. Adriancito negro, no, ve p***, mozo. Si tenés el c*** roto, vení que yo te lo cozo. Dale pelo tu**, volvés p***, volvés, volvés. Y dejate de c***. No. No. Piernisador de matambres. ¿Qué dices? ¿Qué tiran papelitos? No, estás loco. No sé, muy fuerte. No, carajo. Los papelitos. Guau. No, pará, pará. Yo no tengo por qué escuchar una canción tan grosera. ¿Qué pasó? Ustedes están ponchados allá, con una canción horrenda. Pero, oh, pará. Pero. Pará, pará. Pará, porque yo creo que ahí ya estás abriendo un juicio de valor. Por favor, al decir canción horrenda, estás abriendo un juicio de valor. Me raya, me raya directamente a mí en el pecho. Porque yo contongo con el pecho, con el corazón. No estamos ponchados acá. Está bien, pero yo le estoy haciendo un homenaje a un familiar. Y vos te levantas y estás rompiendo los huevos por ahí. Estoy luchando contra estos 10.000 hijos de p*** que tengo ahí atrás. Que no saben meter una nota como la gente. Y cobran como si fuera Rockefeller. Y aparte, luchando contra eso y tratando de darlo con mí. En un marco de respeto, por lo menos hacia vos. Que parecen un topollillo que te explota una bomba en la cara y yo no digo nada. Así que no me rompan las pelotas.